Hace unos días fui enviado a tierras nórdicas con la misión de restablecer la paz entre los reinos en un periodo de 100 días. Sígueme en Twitch para no perderte ningún directo de la serie. Muyallos, bienvenidos a un nuevo episodio de 100 días en Ark. Hoy nos vamos a enfrentar, Alfred, a tres de los bosses de este mapa. Los tres bosses que nos darán las llaves para ir a por el Fenrir. El archienemigo del rey Dodon Palumpa. Os voy a enseñar cómo tengo todo preparado. Los nombres para los dinos del vídeo anterior son Cobra Kai para el Basilisco, Polcons para el Oso y Walter para el Magmasaurio. He limpiado toda la plaza y he puesto aquí tres PCs nuevos. En cada PC está cada uno de los ejércitos que vamos a llevar. Para ir a por la araña vamos a llevar un ejército de Megaterios. Para ir a por el mono un ejército de Rexes y para ir a por el dragón un ejército de Tericinos. Son los mismos dinosaurios que utilizamos en The Island para cada boss. Y después aquí tengo preparado también al Yuti, al Diodon, a Aurelio y a Canelo. Primero, vamos a dejar Arenita aquí. Arenita te voy a guardar porque ahora mismo no me sirves para nada. Como el primer boss al que vamos a ir va a ser la araña, voy a llevar a Aurelio en el hombro por si nos mata reaparecer con nuestras cosas. Yo creo que vamos bien preparados. Hoy tenemos que hacer un sacrificio gordo, eh, Gadiet. Tienes razón, tío. Para ir a por la araña vamos a ir con la armadura de metal. Vamos a quitarnos la mochila y vamos a equiparnos a Canelo. Canelo es un día importante en la historia un palúmpica. Hoy vamos a por las tres llaves que abren la puerta de los infiernos. Tres llaves que son tres cabezas de unos payasos. He dejado ya los artefactos en los invocadores y he llevado también las reliquias. Vamos a ir pillando el ejército de Megaterios. Todos los dinosaurios que utilicemos hoy lo vais a poder nombrar en el chat. Que por cierto, uno de los invocadores, el del mono, está dentro de una cueva berrante. Yo flipé y dije, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estamos? Incluso había un carquinos que casi me parte la cabeza. Llevo la escopeta por si acaso nos hace falta, llevo ganchos, llevo también la pistola para las criopods, el GPS, paracaídas, llevo un poco de todo. Me falta a lo mejor igual un poco de comida y un poco de agua. Se ha podrido toda la comida de aquí y los otros comederos. ¿Cómo? Que no hay comida. Esto fue el daodón o estos desgraciados. Mira el bicho este. Venga, a tomar por saco, suelta mi carne. Nos vamos a dirigir Drácula hacia la cueva de la araña. Me olvidaba de una cosa muy importante. Drácula, tú sigas siendo el payaso. El sacrificio. Tenemos que sacrificar algo que sea importante para nosotros. Algo como Juan X. Si queremos salir hoy victoriosos, tenemos que matar a Juan X. Uno de los mejores caballos del mundo. ¡Gran rey todo, umpa-lumpa! Que la muerte de Juan nos ayude a vencer a esos desgraciados. Juan, tu muerte no será en vano. ¿Canelo? ¿Dónde coño estás? ¿Canelo? Aquí. Estamos listos. F por Juan X. Drácula, saca la cabeza del suelo y vamos. Deja de hacer el avestruz. Ahí está la montaña dorada y aquí está la cascada. Y la cueva está justamente aquí. Es una entrada muy pequeña. Mirad. Nosotros nos bajamos aquí. Y mirad por dónde hay que entrar, tío. Está totalmente cubierta. El daodón yo creo que no lo voy a utilizar en esta lucha. Aquí está el invocador del araño. Voy a ir colocando a todos los megaterios y al yutiranos. ¡Madre mía! ¡Cómo suena la cascada! Moyayos, vuelve el maldito hombre mosca. Aquí en el terminal tenemos todo lo necesario. Los artefactos y la reliquia de Baila, de la abeja culona. Vamos a invocar a la matriarca Lysrix. Let's go. Están todos dentro, ¿verdad? Sí. Bueno, hay uno que está dudoso, ¿eh? Juan Peludo, como no vengas pa' dentro... Deja de dar cabezazos. Como no vengas pa' dentro te pego tres puñetazos. Y le vamos a decir al yutir que nos siga también. ¡Vamos, muchachos! Ok. ¿Dónde está la maldita araña? Ahí está. Seguidme todos. ¡Ah, por la maldita araña culona! ¡Por el gran rey todo un palumpa! ¡Ahí tenéis bufo! ¡Péguenle! Vamos, 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 vamos. Tienen mi boost y el boost por pegarle a esta maldita araña de mierda. Somos los mata-insectos. Esto es pan comido para nosotros. Ok, ya va casi por la mitad de la vida. Me voy a mantener alejado. Solo espero que no me tire algunas arañas por atrás y me ataquen mientras están los megaterios ocupados. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Últimos golpes! Vamos, sobraos. Este jefe ha sido... Hemos sido sobradísimos. Muerto. ¡Epetacular! ¡Araña culona de merienda para el sótano! ¡Vamos, coño! ¡Muy genios, chavalitos! Muy bien hecho. Me voy a quitar la máscara de mierda esta ya. ¡Qué bien hecho, señores! Tenemos la primera de las llaves para ir a por el maldito Fenrir. Tu muerte no fue un vano, Juan X. No lo fue y no lo va a ser. Voy a guardar al Juti y voy a guardar a todos los megaterios. Me ha dado una bandera, la cabeza, 20 de elemento. Nos vamos a casa, dejamos el ejército de megaterios, cogemos a los rexes y nos vamos inmediatamente a por el mono. Aquí están todos los rexes. Nos vamos a equipar la armadura de pelaje y vamos a sacar arenita. Aurelio, sal de mi hombro que ya me has cagado 7 veces, desgraciado, y solo en la lucha de la araña. Mira que eres mierdas. O sea que se cagó todo de miedo y me cagó encima del hombro el desgraciado. ¿Vamos en Trácula o en Moya y Oceta, tí? Vamos en Trácula. Es que Moya y Oceta está ahí descansando, no quiero molestarlo. Qué bien se vive, ¿eh? El invocador del mono está justamente al lado de donde hemos invocado a la araña. Yo cuando fui a dejar los artefactos y la reliquia flipé, porque es literalmente como entrar en Aberration. Hay hasta perros del infierno, ¿eh? ¿Veis dónde está este islote? Pues justamente a la izquierda, ahí ya se ve la entrada. Es una entrada que tiene cristales morados fuera. Es una entrada, la verdad, que da bastante cague. Aquí va a haber peña que va a querer matarnos. Bicho que veamos, nos lo ventilamos con Trácula o con la escopeta. Eso es un Purlovia, tío. Nos puede tirar de la montura. Vale. Purlovia ha muerto. Abono pa' mi huerto. Aquí está el invocador. Voy a comprobar que no haya nada cerca. Ningún bicho, ningún carquinos, ni nada del estilo. Cuanto antes lo digo, antes aparece. Aquí hay un maldito centollo. ¡Centollo! Te voy a hundir el pecho. Casi no le quito nada con la escopeta. Hoy también un poco de centollo para el sótano. Vaya banquete os vais a dar, ¿eh, cabrón? Luego diréis, ah, que David no nos da de comer. Vamos a recargar la escopeta y vamos a poner a los rexes. Creo que tenemos todo listo para ir a por el maldito mono. Pelos, no la líes. Tenemos los artefactos listos y también la reliquia de Steinborn. Muyallos. Ahí les vamos. ¿Están todos dentro? No, hay algunos fuera. Hermano, mete por lo menos un pie, cabrón. Está mucho fuera. Ay, Dios mío. ¿Cuántos somos? 11 de 18. Me cago en toda mi vida. David cagada. Se vino. Bueno, podemos con estos rexes. Muyallos, podemos con estos rexes. Hay que confiar. ¡Se gana el pelos! Señores, está allí el mono. Vale. Acabo de rugir el mono. Vamos a por él ya. ¡A por él, muchachos! ¡Cuidado con la piedra! No nos puede focusear a nosotros. Vamos. Os doy bufo. Ok. Vale, están pegando mucho, ¿eh? Vamos muy bien. Hostia, me está bajando la vida que no es normal esto. Este ejército está mamadísimo. También están perdiendo un montón de vida. Vamos, señores. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! Que no se me acerque ninguno de los pinches monos. Ok. Ok. Está casi muerto. ¡Está casi muerto! ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡Grandes! ¡Chaval! Podría haber traído dos y nos lo bajábamos. ¡Qué maravilla de ejército, chaval! Todos quietos. Ya vale. Esto va por meterte con el nuevo palumpa. ¡Vayas! Mira, si tenía hasta una cuevita. Ahora nos queda la más peligrosa, que es la del dragón. ¿Canelo? ¡Qué bien lo estamos haciendo, mi niño! ¡Ole! ¡Ole, ole! Aquí está. La cabeza del mono, 40 de elemento y una bandera. Vamos a guardar por aquí a todos los rexes. Y vamos a pillar a todos los tericinos. Nos vamos a quitar la armadura de pelaje. Porque si no, cuando el dragón nos eche el aliento nos vamos a chicharrar. Y vamos a pillar la armadura de metal. ¿Cuán sí que muerto vivo? La cueva del dragón es fácil de encontrar. Sobre todo el invocador, que está más hacia la esquina del todo el mapa. Concretamente, sobre 86-2. Más o menos. Esta es la entrada a la cueva. Espantaviejas, esta vez sí vas a venir con nosotros. Posiblemente esta sea la última lucha antes de ir a por el archienemigo del gran rey Dodumpalumpa. Sé que estáis asustados. Yo también lo estoy. Pero recordad que tenemos una casa a la que volver. Y tenemos un rey al que honrar. Voy a ellos, vamos a por ese maldito payaso. Vamos allá. Yo confío. Confío en vosotros. Confío en este ejército de barberos esconvictos. Habéis sido sacados de la cárcel para hacer algo bueno por la sociedad. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con las albóndigas voladoras. Vale, me dispara. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Ok. La esquivo. Perfecto. Tiene que bajar, maldito, baja. Fui con los Teresa por el dragón y se quedaron atrapados en un río de lava. Los metí en Pokeballs, pero luego no pude sacarlos. Vamos, una David cagada en toda regla. Como consecuencia, murieron los barberos, Drácula y Aurelio. ¿Aurelio se ha muerto? Aurelio ha muerto. No me jodas. Canelo. ¡Canelo también! ¡Canelo! Pero no me rendí. Fui en busca de mi ejército de rexes asesinos y volvimos a invocar al peje lagarto. Venganza para el rey Dodumpalumpa. Venganza por los caídos. Tenemos que cruzar para esa isla. Cuidado. Uff. Se ha estado muy cerca, ¿eh? ¿Dónde baja? ¿Va a bajar allí? Está de coña. ¿En serio? Esto es puñetera broma. Tenéis que seguirme de alguna manera. Vamos, señores. Con que vengan unos cuantos me sirve. Que no me sigáis. Que vayáis a por él. Hay muchos ahí parados. Vale, vamos, rexes. Vamos, vamos, vamos. Lo están haciendo bien. Les voy a tirar bufo. Ahí va. Perfecto. Eso es. Teníamos que haber venido... ¡No! Nos acaban de quemar. Cuidado, cuidado. Se pone intensita la cosa. Se pone intensita. Vale. Está casi hecho. Está casi hecho. Menos de la mitad de la vida. Teníamos que haber venido con los rexes desde un principio. Sabía que los barbers no eran buena lección. Menos de la mitad de la vida. Estos rexes están maladísimos. ¡Grande el ejército asesino! ¡Un último push! ¡Vamos! 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 ¡Lagarto asqueroso! Buena hora para llegar, Roxy. Buena hora para llegar. Cuando ya está muerto el dragón. Ahora sí. Venís ahora, ¿no? Sois tomitísimos. Dragón para el sotan. Correcto. Al final sí hay. Al final tenemos sopa de araña. De mono y de dragón para el sotan. Vamos a dejar aquí la cabeza del dragón. Hemos conseguido cargarlos a esos tres bosses. Pero ¿qué nos ganó a cambio? La muerte. Nuestros dinos más queridos. ¿Esto es lo que quieres de nosotros, rey de Odompa-Odompa? ¿De verdad merece la pena? Que nos ganó. Podemos ver.